hola como andan todos mi nombre es manuel luma en esta oportunidad vamos a ver el final de dama 1 el final de dama 1 vamos a ver dama contra peones séptima está bien? vamos a ver los diferentes casos en esta oportunidad vamos a ver uno de los peones centrales el peón dama vamos a ver qué pasa con el peón rey que es exactamente lo mismo luego vamos a ver el peón el peón en séptima pero de alfil de caballo y de toro vamos a ver los diferentes casos y qué pasa en cada posición muy bien le toca jugar el blanco y acá hay una serie de jugadas por ejemplo jaque jaque amenaza de comer el peón el rey protege el peón y ahora tenemos este jaque que obliga al rey obliga el rey a ponerse adelante del peón con lo cual va a evitar la coronación del mismo entonces con esto nosotros aprovechamos para traer el rey ok juegas el negro intentando coronar jaque lo mismo jaque bien jaque llegamos a la misma posición el rey está obligado a interponerse a la coronación del peón o sea no se puede alejar el peón porque si se aleja el peón se perdería rápido así que bueno entonces nosotros aprovechamos que el rey obstruye el peón y nos da el tiempo para poder acercar nuestro rey ponemos con la misma maniobra jaque jaque y la coronación es para traer el rey ok jaque bueno esto es muy menos fácil jaque que ahora acercamos el rey bueno acá jaque bueno esto sería un juego de mal vamos a volver perdón jaque estoy acá bueno tiene muchas estoy acá ya va a ir más tiempo jaque la esquina el jaque del rey se lo muestra vamos a ver qué pasa bueno no quiero mostrar el caso del peón este es el peón de dama del negro perdón el peón del rey del negro y exactamente pasa lo mismo con el peón dama así que vamos a ganar tiempo vamos a ver directamente que pasa con el peón alfil muy bien bien con el peón alfil lo que pasa es que con el peón de rey o dama lo que está en el centro pasa exactamente lo mismo se cumple lo mismo se gana de las dos formas no importa si está en la columna del rey o la dama ¿está bien? por eso directamente pasamos con el peón de alfil esperen un momentito me falta una pieza un segundito problemas técnicos ya está solucionado ok bueno esto es que juega el blanco y acá si el rey está alejado como ahora la partida termina en tablas ¿está bien? si el rey está cerca como así de la cuarta casilla cualquiera de estas casillas la partidas la partidas le puede ganar el blanco ¿está bien? por supuesto que si le toca jugar ¿no es cierto? pero el rey está alejado entonces acá el negro obtiene las tablas vamos a ver cómo jaque bueno se mueve idea de coronar jaque y ahora fíjense que ajá que ya no tengo la misma jugada que tenía recién cuando el peón era el peón dama ¿no es cierto? acá el negro en vez de irse a la casilla de C lo va a sacrificar el peón ¿para qué? para obtener las tablas si dama por peón tablas por ahogar ¿está bien? bueno intentamos un jaque y no puedo traer el rey porque en cuanto mueve el rey el negro va a coronar por lo tanto esta partida va a terminar en tablas ¿no bien? bueno ahora vamos a pasar con el peón de caballo a ver qué pasa bueno con el peón de caballo digamos que es lo mismo que los peones centrales el peón del rey y el peón de dama ¿está bien? en las columnas estas o sea que no tiene chistes para sacar tablas y acá hay que maniobrar de la misma forma vamos a ver bueno lo primero que hay que hacer acá en esta posición es tratar de acercarnos con jaque ¿está bien? vamos a hacer estas maniobras jaque nos acercamos jaque bueno única y ahora acercamos al rey ¿está bien? bueno vamos a jugar acá jaque 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 única ¿no? defender el peón obstruir la coronación del peón evitar que corone y nos da el tiempo para acercar al rey ¿ok? jaque bueno lo mismo sacamos el rey cada vez que el rey se pone entre el peón avanzamos el rey acercamos el rey a la posición de los negros ¿no? rey acá jaque ahí bueno el mismo mecanismo jaque viene acá ahí ahí y tenemos mate un poco de jugador de acá bien aquí nos juega muy bien así única y jaque mate muy bien bien por último vamos a ver qué pasa con el con el peón de torre ¿está bien? acá también hay un chiste para tablas quiero aclarar algo el rey está lejos ¿está bien? vamos a vamos a ver qué pasa si el rey está cerca cuando el rey está cerca si este rey está más o menos en este cuadrado la partida estaría ganada para el blanco siempre y cuando el toque es jugar ¿no es cierto? pero como está alejado esta partida termina en tabla quiero aclarar eso igualmente este final de dama 1 en finales de dama 2 lo voy a explicar voy a acercar al rey voy a poner las posiciones donde el blanco en este caso el bando que tiene la dama puede a pesar de que sea peón torre o peón alfil puede ganar la partida ¿está bien? bueno no me quiero ir mucho por las ramas vamos a ver qué pasa acá perdón le toca jugar un pequeño inconveniente le toca jugar el blanco ya bueno problema solucionado jaque ok vamos a ver lo siguiente jaque tiene jugada muy buena es esta esta es la jugada totalmente fuerte porque ahora no puedo acercar al rey porque queda ahogado ¿está bien? entonces tengo que dar jaque 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 y esto lo quiero decir muchos de mis alumnos cometen el error de jugar rey aca y esto es un error fatal ¿por qué es un error fatal? porque se produce mate inmediatamente jugando dama dama c1 jaque y mate ¿está bien? entonces jaque recuerden jugar rey rey b1 ¿no? bien no prospera fíjese jaque adentro y no se puede acercar al rey por el ahogado ¿está bien? bueno bueno con esto quería finalizar son finales más o menos fáciles en finales de dama 2 lo voy a complicar un poco más así que bueno esto sería todo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video chao